Bueno, buenos días a todos, a los que estamos aquí. Vamos a empezar ya, no vamos a retrasarnos más porque es una sesión larga y tampoco queremos seguir acumulando minutos de retraso. La sesión está titulada Controversias en ablación de taquicardia ventricular isquémica, la vamos a moderar el doctor Viñolas y yo mismo. Y yo creo que vamos a dar paso a la primera presentación que va a hacer Francisco Javier García Seara. Y su presentación lleva por título La ablación debe indicarse ya con el primer episodio de taquicardia ventricular. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la invitación a esta controversia sobre ablación en el primer episodio de taquicardia ventricular isquémica. En el año 2009, un grupo de expertos de la Sociedad Europea y Americana del Ritmo Cardíaco elaboraron un documento de consenso sobre indicaciones de taquicardia ventricular. Se recomienda realizar la ablación de taquicardia ventricular en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida, sintomática, cuando recurre a pesar del tratamiento antiarrítmico, pero también cuando el tratamiento antiarrítmico no es tolerado o no deseado. Además, se puede considerar la ablación de taquicardia ventricular en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida, tolerada hemodinámicamente debido a infarto de miocardio previo en pacientes con fracción de adicción mayor del 35%, incluso aunque no se haya ensayado previamente el tratamiento antiarrítmico. Es decir, se pone ya en pie la indicación de ablación de taquicardia ventricular como alternativa al tratamiento antiarrítmico. En este consenso se habla de ofrecer esta terapia ya precozmente ante taquicardia ventricular recurrente. Hay dos estudios que han valorado de forma prospectiva, randomizada y controlada la posibilidad de la taquicardia ventricular ofrecerle el tratamiento de ablación ante un primer episodio. El primero de estos estudios es el estudio ESMAS, incluyó a 128 pacientes con infarto previo a los que se había implantado un desfibrilador en los seis meses previos o se planeaba hacerlo por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y se randomizaban uno a uno a ablación versus control. El endpoint primario era eventos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular tratados por el desfibrilador. El seguimiento era de 22 meses y no se permitía tratamiento antiarrítmico. El grupo de ablación presentó una reducción del 65% de eventos relacionados con la terapia y el desfibrilador respecto al grupo placebo, 12% frente al 33% de eventos. Además, se detectó una reducción del 73% en los choques producidos por el desfibrilador en el grupo de ablación respecto al grupo control y una reducción no significativa de la mortalidad en el grupo de ablación. El segundo estudio que ha valorado la posibilidad de ablación de TV como primera opción ante un primer episodio de taquicardia ventricular es el estudio VITACH. Este estudio incluyó a 107 pacientes con taquicardia ventricular estable, definida como aquella con tensión arterial sistólica mayor de 90 mmHg, infarto previo, fracción de eyección deprimida y portadores de DAI por prevención secundaria que se randomizaban uno a uno a ablación versus tratamiento médico. El endpoint primario era el tiempo hasta primera recurrencia de TV-FV y el sedimiento de 22 meses. Los pacientes del grupo de ablación presentaron una recurrencia más tardía, una mediana de 18 meses frente a 5,9 meses en los pacientes del grupo control. Asimismo, una reducción en el riesgo de recurrencia de taquicardia ventricular del 39%, una reducción en el riesgo de hospitalización por causa cardíaca del 45% y una reducción en los choques apropiados en pacientes con más de dos choques por año, más de dos choques apropiados, número de terapias en el grupo de ablación respecto al grupo control. Vemos las curvas de Kaplan en el estudio BITAC. 59% de pacientes del grupo de ablación libres de terapias al primer año frente al 40% y estas diferencias se mantenían al cabo del segundo año. Cuando se estratificó por fracción de eyección, se observó que el beneficio de la terapia de ablación se concentraba en el grupo de fracción de eyección mayor del 30%. Sin embargo, se ha podido infraestimar el beneficio de ablación en el estudio BITAC, ya que siete pacientes del grupo de ablación no recibieron el tratamiento de ablación, esto es un 12%, y doce pacientes del grupo de tratamiento médico tuvieron que hacer un crossover al grupo de ablación y esto es un 22%. Aproximadamente un tercio de los pacientes no estaban en el grupo que inicialmente fueron asignados. Para valorar esta posibilidad, se analizó los datos del estudio BITAC con treatment y se observó que los pacientes en el grupo de ablación tenían una recurrencia más tardía que los pacientes en el grupo control, en un factor de 3x3 respecto a un factor de 1x4 en el estudio BITAC, que había una reducción de los eventos de recurrencia de taquicardia ventricular, una reducción de más del 10%, 0,51 de HASA ratio respecto a 0,61 del estudio BITAC, y una reducción también de más del 10% en los ingresos por hospitalización cardiovascular, un HASA ratio de 0,45 respecto a 0,55 del estudio BITAC, es decir, el beneficio de la terapia de ablación era mayor. Sin embargo, ni el estudio BITAC han demostrado beneficio de mortalidad. Les presento este estudio, que es un estudio observacional de 3.007 pacientes de un grupo de hospitales, Intermont and Healthcare System, del estado de Utah, donde analizaron pacientes portadores de desfilador por taquicardia ventricular y cardiopatía estructural, no solo cardiopatía isquémica, que tenían un seguimiento mínimo de tres años. Se clasificaban en tres grupos. Un primer grupo, pacientes que habían recibido un choque y se habían sometido a ablación de taquicardia ventricular. Un segundo grupo, de pacientes que habían recibido un choque y recibían tratamiento médico. Y un tercer grupo de pacientes que no habían recibido un choque. Las muestras están sesgadas, hay un sesgo de selección evidente. Los pacientes que recibían choque y tratamiento de ablación tenían menos comorbilidades y tenían una fracción de adicción más alta. Se observó una reducción en la mortalidad en el grupo de choque y ablación respecto al grupo de choque y no ablación. Cuando vemos los datos en bruto, vemos que la mortalidad en el grupo de choque y ablación es un 24,5%, inferior significativamente a la mortalidad del grupo de choque y no ablación, de un 43%. La incidencia de insuficiencia cardíaca en ambos grupos de choque fue mayor que en el grupo de no choque. La incidencia de fibrilación auricular fue mayor en el grupo de choque y ablación, si bien esta significación se perdió en el análisis multivariante. Cuando analizamos los CASA ratio de muerte, vemos que los pacientes en el grupo de choque y ablación tenían una mortalidad semejante a los pacientes que no recibían ningún choque y los pacientes en el grupo de choque y no ablación tenían una mortalidad 56% mayor que los pacientes que no recibían shock y un riesgo de insuficiencia cardíaca dos veces mayor que los pacientes que no tenían shock. Evidentemente, se observó en el grupo de choque y ablación una reducción del número de pacientes que presentaba un segundo choque respecto a los pacientes de shock que no recibían ablación. Este es un metanálisis que resume todos los estudios de ablación de taquicardia ventricular respecto al tratamiento médico. Hay una concordancia en la reducción entre un 36 y 38% del riesgo de recurrencia de taquicardia ventricular y una tendencia a una reducción de mortalidad que no resultó significativa. Las complicaciones en este metanálisis son de 1% de mortalidad, 1% de perforación cardíaca y de ictus y 1,6% de bloqueo completo. Pero hay que decir que estas complicaciones se observan en los estudios más antiguos, el de SREIC y el de Epstein, que son del año 2004-1998. En los dos estudios recientes, el SMAX y el VITACH, la mortalidad perioperatoria fue del 0% y la mortalidad a 30 días fue del 0%. Estos datos se pueden trasladar a un hospital y a un laboratorio de nuestro medio. Pues hemos analizado nuestros resultados de ablación de taquicardia ventricular en cardiopatía estructural entre los años 2009 y 2013 en pacientes con un seguimiento mínimo de seis meses y los hemos clasificado según fuera una ablación por primer episodio o recurrencia. La edad es semejante, el éxito agudo estaba en torno al 76% en ambos y la tasa de recurrencia en torno al 23%, que era mayor en el grupo de recurrencia respecto al primer episodio. Evidentemente, aquí hay un sesgo de selección también, puesto que los pacientes sometidos a ablación con primer episodio eran pacientes con menos comorbilidades y con fracción de eyección significativamente más alta. La mortalidad perioperatoria fue de 0% y se observó una tasa de 15,7% en el seguimiento, que fue de 818 días de media. Esta mortalidad fue de ocho pacientes, cinco de ellos por insuficiencia cardíaca, dos de ellos por sepsis, uno de ellos por cáncer de pulmón. Y en cuanto a las complicaciones, también no hubo diferencias entre los grupos, un 6%, tres pacientes que fueron todos ellos complicaciones vasculares, dos hematomas femorales y un pseudaneurisma femoral. Cuando analizamos solo los pacientes que tenían cardiopatía isquémica, observamos una disminución en la recurrencia, en los pacientes sometidos a ablación por primer episodio, que en los pacientes que tenían TV recurrente, si bien, vuelvo a insistir, que hay un sesgo de selección en nuestra muestra. Y ya para concluir, debo decir que la muerte súbita cardíaca en pacientes que no responden a terapia desfiladora es un problema de salud, afecta al 3,7% de los pacientes de los estudios randomizados y es un 30% de las muertes cardíacas. La terapia de choque con desfiladores se asocia a un aumento de mortalidad y a un deterioro importante de la calidad de vida. La ablación de taquicardia ventricular en paciente con infarto de miocardio previo es eficaz, es segura y tiene una tasa de complicaciones que es aceptable. La aplación con catéter de taquicardia ventricular ha mostrado al menos una tendencia a una reducción de mortalidad y no se sabe con certeza el momento óptimo de la ablación, si bien cada vez se recomienda la intervención hacerla de forma más temprana. Y qué manera de ser más temprana que tras un primer episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta revisión tan completa que nos has hecho y el análisis de vuestros datos. Y damos paso a la siguiente presentación y posteriormente haremos la discusión. La siguiente presentación lleva por título La ablación debe reservar separativos recurrentes y la hará el doctor Juan José González Ferrer del Hospital Clínico San Carlos. Gracias, Antonio. Agradecer al comité organizador de esta décimo tercera reunión de la sección de electrofisiología cardíaca por la invitación a participar en esta controversia. Y yo voy a defender un poco la postura que defienden las guías. Y es que la ablación debe reservarse para las taquicardias ventriculares recurrentes en la cardiopatía isquémica. Es que, ¿qué nos dicen las guías? En las guías tenemos dos principales, el documento consenso de la ERA y la HRS, y luego una guía de la ACC, la AJA, del 2006, que recomiendan que la ablación, las taquicardias ventriculares monófras sostenidas recurrentes, sea solo cuando recurren a pesar de tratamiento antiarrítmico o cuando este no se tolera, no se desea. Y ya en las guías ya del 2006, se hace un poquito más de hincapié, donde también se recomienda la ablación taquicardia ventricular en TV recurrentes monomórficas, cuando estas persisten a pesar de una reprogramación óptima del DAI y el tratamiento antiarrítmico fracasa o no se desea. Las guías consideran, es decir, la consideración es una recomendación clase 2B, que la ablación se puede realizar en pacientes con taquicardia ventricular sostenida bien tolerada que tiene una fracción de inyección mayor de 35% y su supervivencia es mayor de un año. Entonces, las guías, en resumen, lo que nos dicen es que, en principio, la ablación taquicardia ventricular debe reservarse para las taquicardias ventriculares recurrentes y solo en pacientes seleccionados con cardiopatía isquémica debe plantearse o considerarse la ablación de taquicardia ventricular profiláctica, es decir, tras un primer episodio. Y yo voy a ver la parte crítica de los estudios que antes ha comentado mi compañero y es, primero voy a examinar el estudio VITACH. El estudio VITACH es un estudio multicéntrico, randomizado, abierto, no ciego, donde se selecciona o se incluye pacientes con un infarto de miocardio y una fracción de inyección menor de 50% que presentan taquicardia ventricular y monófricas sostenidas un primer episodio, pero bien toleradas. En estos pacientes se les autoriza a recibir un DAE o a realizar una ablación y, posteriormente, un implante de DAE. Nos ha mostrado el compañero que realmente reduce los eventos arrítmicos y retrasa la aparición del primer evento arrítmico, pero este estudio, metodológicamente, en su presentación en Lancet, tiene muchas críticas, aunque luego intentan corregirlas con análisis post-hoc. Y es que, de los 52 pacientes que se autorizaron a ablación, solo se metieron a ablación 45. Si uno se lee la metodología, las causas por las cuales no se realiza la ablación son diversas, incluidas los problemas burocráticos y problemas de acceso que llaman un poco la atención en centros altamente especializados como son los del norte de Europa y los que participan en este estudio. También nos fijamos, que también resulta curioso, que es que ellos analizan el tiempo desde el implante de DAE hasta la primera recurrencia de TV con varias categorías según los restos de DAE. Y hay una primera categoría que son la recuerencia de taquera ventricular con electrogramas o documentada por un electro. Y luego, el resto de categorías, la 2 y la 3, son solo los eventos declarados por el DAE pero donde no se dispone de electrogramas. La categoría 2 sería principalmente donde hay más datos que te permiten diferenciar el diagnóstico de taquera ventricular y la categoría 3 solo es la declaración de terapia. Cuando se hace el análisis de supervivencia y se incluyen todas las categorías de recurrencia de taquera ventricular, se encuentra que los datos no son significativos, que aunque haya diferencias entre grupos, no hay una significación estadística. Independientemente de que la magnitud, como se puede saber de las diferencias, son las mismas. Esto nos lleva a concluir que metodológicamente el estudio tiene un problema de diseño y un problema de potencia. La otra cosa también que llama la atención es que, bueno, si reducimos las terapias apropiadas desde el fibrilador, pero esto se traduce clínicamente en algo. Bueno, pues es verdad que ellos reducen las hospitalizaciones por causas cardíacas, pero no hay una reducción significativa en los eventos de tormenta rítmica, la supervivencia libre de tormenta rítmica, la supervivencia libre de síncope o la muerte. Y además, si uno se fija, tampoco reduce el porcentaje de terapias apropiadas de forma significativa ni tampoco de forma significativa el número global de descargas del desfibrilador. Si uno también se ve, se estudia los resultados, se observa que hay un 4% de complicaciones mayores, aunque es cierto que no hay mortalidad aguda ni a los 30 días, que el 7% de los pacientes se someten a un segundo porcentaje de ablación. Que, aunque se aconseja no usar antarrítmicos, sí que se permite el uso no controlado de amiodarona. De hecho, el grupo, a los 12 meses de ablación, el 26% recibe amiodarona y el 31% del control solo recibe amiodarona, cosa que, realmente, si hubiéramos puesto a todo el grupo control amiodarona, a lo mejor no hubiéramos encontrado diferencias significativas ni en el número de descargas del DAI. Que, realmente, llama la atención que no haya significación estadística, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los pacientes con peor fracción de eyección y que, realmente, no hay diferencias tampoco en los endpoints de calidad de vida entre el grupo de ablación y el grupo control. El segundo estudio que hemos hecho referencia es el SMAS-BT, que es un estudio que realiza el grupo de Viva Red y Stevenson, en Estados Unidos, un estudio multicéntrico que incluye pacientes con un infarto de miocardio previo, la fracción de eyección promedio es del 30% y que tiene indicación de DAI por prevención secundaria, fibrazo ventricular, talcada ventricular mal tolerada o talcada síncope con inducción posterior de talcada ventricular. También, posteriormente, se incluye pacientes que tienen un DAI y tienen un primer evento de talcada. Y se les autoriza a recibir ablación o el seguimiento control. Entonces, una de las críticas también, de nuevo, es que es verdad, se reduce el número de terapias apropiadas, pero esto tampoco se traduce en un incremento de la supervivencia general y, además, tampoco evalúa la calidad de vida. De nuevo, tenemos solo un estudio que demuestra que reducimos los choques, que reducimos las terapias apropiadas, pero que eso clínicamente no se traduce en nada. Además, otra cosa que llama la atención es que uno se lee el New England de este estudio y realmente ellos no definen qué endpoint de ablación tienen. Es decir, no deciden, no valoran si van a, en el caso de inducir la tachada ventricular clínica o de presentar la tachada ventricular clínica, van a la ablación a la tachada ventricular clínica o bien dejan no inducible la tachada. pero es que también nos olvidamos un poquito de otras alternativas que sí que han demostrado incremento en la supervivencia y incremento en la mejora de calidad de vida, que son la programación óptima del DAI, es decir, alargar los tiempos de detección, principalmente en las terapias ventricular por debajo de 240 milisegundos. Eso es algo que podemos extrapolar en el MAD y RIT y que ya se incluye en el estudio de Advanced Stress. En el MAD y RIT por ejemplo vemos que en prevención primaria se reducen enormemente las descargas y las terapias inapropiadas pero también se reduce la terapia antitalcardia en tachadas ventricular que eran no sostenidas clínicamente. Y esto sí que se traduce en un aumento de supervivencia y un incremento en la mejora de calidad de vida. Y también parece que nos olvidamos de los fármacos antirrítmicos y hay un estudio que es el OPTI que la combinación de beta bloqueantes y amedronas considera una reducción muy significativa en el número de descargas y el número de terapias no solo las apropiadas sino las inapropiadas. Es cierto que el uso de por vida de estos fármacos y los efectos secundarios limitan su efecto pero no debemos olvidar que una ablación de tachada ventricular es un procedimiento complejo y el hecho de no haber encontrado mortalidad en los estudios de ablación de tachada ventricular profiláctica son principalmente creo porque son ablaciones incuscritas a un abordaje endocárdico que incluso en el VITACH no se permitía un abordaje transeptal a la tachada ventricular con lo cual si empezamos a aumentar la complejidad posiblemente hayan muertos en el procedimiento. Y para concluir que me he podido extender algo en el momento actual no se puede recomendar la ablación profiláctica al no haber demostrado una mejora en la supervivencia ni en la clavidad se puede considerar en un grupo seleccionado de pacientes no existen ensayos clínicos que demuestren la supervivencia de la ablación frente a los fármacos antirrímicos en los términos previamente nombrados hasta que no exista un estudio randomizado y en condiciones que permita evaluar la seguridad y el beneficio de ambos esquemas terapéuticos no podremos recomendar la ablación por encima de los fármacos antirrímicos y yo creo es una opinión personal que el desarrollo de unidades dedicadas el desarrollo y mejora de la tecnología y un mejor conocimiento de la patología y sustrato de la tacara ventricular nos permitirá en un futuro cercano que la ablación de tacara ventricular pueda ser la primera línea terapéutica en el tratamiento de los pacientes con tacara ventricular isquémica nada más muchas gracias muy bien muchas gracias con José te felicito por la presentación y yo creo que podemos pasar a las preguntas a ver si el público tiene alguna pregunta al respecto y si no ya comenzamos nosotros mismos a ver yo solamente recalcar que sí que se ha demostrado una disminución de recurrencias pero que no está absolutamente claro que exista una disminución de endpoints duros algunos estudios lo demuestran otros estudios no lo demuestran es suficiente lo que vosotros habéis revisado en la literatura como para tener una actitud clara es decir que es lo que estáis haciendo cada uno de vosotros en vuestro hospital habéis tomado la actitud de hacer ablación ante un primer episodio hacéis ablación perimplante desde desfibrilador antes poco tiempo después de implantarlo es suficiente para vosotros un solo episodio nosotros consideramos que de forma general tenemos a las guías y de forma general nos dedicamos a los programas para que la red no se oye no se oye ahora nuestro grupo considera que la la indicación de ablación se debe circunscribir a los pacientes que tienen talgrado ventricular recurrente o aquellos que tienen efectos secundarios de los fármacos antirrítmicos o cuando los síntomas son muy severos los pacientes que tienen talgrado ventricular sintomática por palpitaciones o mareos y han recibido una terapia antitaquicardia más que eso pues preferimos demorar la realización de ablación de talgrado ventricular también es cierto que en algunos pacientes seleccionados podemos hacer una ablación profiláctico preventiva de talgrado ventricular principalmente pacientes con infartos previos relativamente jóvenes que han tenido un evento de talgrado ventricular mal o bien tolerada alguna cohesión y esto ya es decisión de cada uno de los miembros de la unidad puede realizar una ablación de talgrado ventricular es decir por ejemplo en un paciente isquémico con una fracción de eyección relativamente conservada al que le habéis puesto un desfibrilador y tiene una descarga del desfibrilador sincopal o dolorosa a este paciente consideramos si consideramos la realización de ablación si lo consideráis es decir lo que hacéis es dividir los pacientes en determinada dependiendo de las características y en función de esto lo hacéis pero de forma sistemática no, no, no hay una sistemática ¿qué es lo que hacéis vosotros, Javier? bueno, nosotros lo que hacemos es individualizar el paciente los pacientes que tienen un primer episodio en nuestro centro habitualmente van a una unidad coronaria que depende de cardiología con lo cual hay una integración muy importante del paciente desde que llega con taquicardia ventricular en cuanto a la estrategia que se hace de tratamiento antirrítmico y si se planea una ablación y lo que hacemos es individualizar por eso yo comentaba en nuestros resultados sí que ofrecemos este tratamiento a pacientes con primer episodio generalmente son pacientes con menos comorbilidades con una fracción de eyección más alta y también porque hemos visto que los resultados son buenos y porque las complicaciones son bajas y yo quería comentar que la clave yo creo de ofrecer precozmente este tratamiento está también en las complicaciones las complicaciones han reducido mucho en los últimos años de hecho en los dos estudios que randomizados el SMAX y el VITACH las complicaciones son bajas sin embargo hay un estudio el estudio termoculo donde las complicaciones periprocedimientos son del 3% de mortalidad evidentemente con un 3% de mortalidad no se puede ofrecer este tratamiento precozmente pero lo que hemos visto en estos últimos años y el estudio SMAX y VITACH han incluido pacientes de 14 y 12 años respectivamente es decir las cosas tecnológicamente han mejorado mucho es que las complicaciones son bajas y los resultados son buenos por otro lado el tratamiento farmacológico en estos pacientes también es muy limitado prácticamente está limitado a amiodarona que tampoco es un fármaco inocuo y que puede tener problemas de morbilidad a medio largo plazo buenos días excelentes presentaciones de todas formas teniendo en cuenta la dificultad de generalizar cosas en un territorio como la taquicardia ventricular en que los estudios todos tienen las deficiencias que tienen claro yo no he oído nombrar las diferencias entre pacientes de prevención primaria y prevención secundaria no es lo mismo entre un primer episodio o episodios repetidos en un paciente que nunca ha tenido ningún episodio y se le puso un D como prevención primaria y que tiene un episodio y que no sabes cuándo va a repetir ese episodio que aquel paciente que se le pone como prevención secundaria y que tú ya presupones que es un paciente que va a tener probablemente más taquicardia ventricular también está en los tiempos de recurrencia desde el episodio anterior creo que generalizar es difícil pero también en las poblaciones de pacientes no es sólo cuando ocurre el episodio sino lo que ha pasado antes de poner el D en ese paciente cuál es vuestra opinión yo estoy de acuerdo de hecho la estimación de los estudios de prevención primaria y secundaria es que un paciente en prevención primaria va a tener un 20% de descargas apropiadas y un paciente en prevención secundaria un 60% yo considero que la línea sigue ese camino es cierto que en un futuro posiblemente sea una más que una consideración una recomendación realizar ablación en pacientes en prevención secundaria que se les ponen en prevención secundaria para evitar el volumen de descargas apropiadas pero si también haciendo un poco de crítica a los estudios con respecto al AVID estudios de prevención secundaria el número de descargas era tremendamente mayor de las que se encuentran por ejemplo en el SMAS BITI entonces realmente una de las consideraciones que se puede hacer es que aunque sean dos pacientes en dos poblaciones distintas el tratamiento médico posible posiblemente y la rapidez con la que se deteriora la función ventricular posiblemente sean la clave también adicional para la reducción de las recurrencias de agraventricular entonces a lo mejor deberíamos no solo estratificar si es prevención primaria y secundaria sino ver la evolución de la cardiopatía del paciente para decidir en prevención secundaria alguno de vosotros hace ablación antes del implante del desfibrilador es decir en cuanto un paciente tiene una taquicardia ventricular rápida e indica un desfibrilador hace ablación y posteriormente implanta el desfibrilador nosotros hacemos en casos seleccionados esta estrategia hacemos un paciente ingresa por taquicardia ventricular habitualmente monomórfica sostenida bien tolerada le hacemos una prueba de imagen para coordinar la ablación se hace la ablación y posteriormente si se considera indicado se implanta el desfibrilador no todos los pacientes reciben desfibrilador en nuestra serie un 91% de los recurrentes tenían desfibrilador y un 70% de los de primer episodio llevaban un desfibrilador podía contestar a un comentario los estudios tienen su problema lo que decías antes pero también nos ofrecen una enseñanza por ejemplo en el SMAS la inclusión fue muy heterogénea pacientes con TV FV síncope con inducibilidad de TV en el estudio electrofisiológico y como no les llegaban los pacientes empezaron a incluir pacientes con desfibrilador por prevención primaria que tenían un choque que era un 12% del total la recurrencia en el SMAS-VT fue muy baja 33% por eso probablemente esto impide tener o demostrar más beneficio de la ablación pero en el estudio de VITAC ya es diferente ya fijaos fueron pacientes con TV estable y la recurrencia era un 70 y pico por ciento es decir sí que nos ofrece un marco importante la reducción que supone la ablación en este paciente ya más seleccionado con taquicardia ventricular monomórfica estable y fracción de eyección menor del 50% por tanto los estudios tienen sus problemas pero también nos van ofreciendo un poquito el camino para la correcta selección de los pacientes bueno felicitar a los ponentes y a la discusión en los términos que va yo me gustaría haceros una pregunta en general en nuestra experiencia la probabilidad de tener un segundo episodio de taquicardia ventricular en un paciente con isquémico que ya ha tenido un primero es del 40% en 5 años ¿consideráis una buena estrategia asumiendo un 75% de éxito de la ablación hacer 100 ablaciones para evitar 15 recurrencias de TV en pacientes que tienen un desfibrilador en 5 años? Es decir hacer 85 ablaciones que no van a evitar ninguna recurrencia en 5 años? En esos términos desde luego no parece justificado ahora mismo sobre todo en centros que no tengan mucha experiencia un programa específico de ablación de taquicardia ventricular y que tengan pocas recurrencias para contestarte más o menos a eso yo sí te puedo decir que nosotros estamos haciendo ablación periimplante en pacientes que hayan tenido prevención secundaria más de un episodio de taquicardia ventricular o que la taquicardia ventricular sea una taquicardia ventricular relativamente lenta porque sabemos de estudios de DAIS que esas taquicardias ventriculares recurren mucho más y que no tengan fracciones de eyección muy deprimidas por debajo del 20% intentando seleccionar pacientes con menos riesgos de ser sometidos a una ablación el NNT que tenemos nosotros es de alrededor de tres entonces en este caso por ejemplo y seleccionando a subgrupos de población sí que creo yo en mi opinión al menos que estaría justificado hacer una ablación no esperar a implantar el desfibrilador y que el paciente llegue a urgencias con un choque una descarga y un cuadro sincopal sino incluso periimplante nosotros lo que hacemos es o hacemos la ablación antes del implante y hacemos el implante o ponemos el implante y hacemos la ablación en los próximos días o en el primer mes periimplante dependiendo de las posibilidades logísticas pero yo creo que hay que seleccionar a los pacientes y yo creo que tenemos herramientas suficientes para saber qué pacientes tienen una probabilidad muy alta de tener recurrencias y poderlos dar de alta o sin fármacos antirrítmicos o sin esperar que aparezcan por urgencias con una tormenta o con un cuadro sincopal y aquellos en que la recurrencia comporte mayor riesgo también que es una cosa que usamos bueno pasamos al siguiente debate que creo que está que es muy interesante en estos momentos que es por dónde hacer la ablación de taquicardia ventricular y empezará el doctor Rafa Peinado con abordaje endocárdico y luego ya veremos cuando quiera Rafa Buenos días yo también quiero agradecer al comité organizador la invitación sobre todo a defender una postura que coincide con aquella que yo mantengo siempre es algo más más cómodo de defender lo que vamos a hacer una vez que hemos decidido hacer la ablación a nuestro paciente el siguiente paso va a ser decidir qué abordaje utilizamos un abordaje endocárdico o un abordaje ya inicial endo y epicárdico y en los próximos diez minutos mi objetivo va a ser bueno pues defender una serie de razones que son las que a mi juicio yo creo que sostienen el comenzar por un abordaje endocárdico fundamentalmente pues que no hay estudios sobre todo no hay estudios sólidos que defiendan un abordaje inicial combinado que muchos pacientes con cardiopatía isquémica no encontramos sustrato epicárdico que podemos hacer incluso tener información del epicárdio desde el endocárdio o incluso eliminar potenciales tardíos endocárdicos desde el endocárdio que hay escasos predictores no invasivos del origen epicárdico de los circuitos de taquicardia ventricular en cardiopatía isquémica y por último veremos algunas limitaciones técnicas anatómicas y el riesgo de complicaciones que es un peaje que hay que pagar por hacer un abordaje combinado terminaremos con unas conclusiones o recomendaciones sobre cuál es mi visión en este momento sobre el abordaje que debe seguirse en estos pacientes como decía al principio no hay estudios sólidos yo casi me atrevería a decir que existe poquísima información sobre cuál debe ser el abordaje de elección en este sentido podemos ver ya que hay un sesgo de selección importante en aquellos estudios que analizan o tocan este tema y es que como pueden ver en datos de los dos registros más importantes de ablación epicárdica el registro publicado por Sacher que es un registro multicéntrico de unidades de ambos lados del Atlántico y el publicado posteriormente por seis unidades de arritmias europeas el principal sesgo de selección que tenemos en los estudios que hablan de ablación epicárdica en cardiopatía isquémica es que se incluyen pacientes que fundamentalmente ya han tenido ablaciones previas a nivel endocárdico y en este sentido no sé si funciona el puntero bien en este sentido pueden comprobar que en la primera de las series el 90% de los pacientes han tenido una ablación endocárdica previa y en el registro europeo pues hasta casi el 70% de los pacientes han tenido una ablación endocárdica previa si analizamos series de un solo centro en las que digamos la estrategia de ablación puede ser más homogénea y menos dependiente de diferencias entre operadores o grupos el estudio publicado el año pasado por este grupo el grupo de Boston de Stevenson nos pone en manifiesto varios mensajes en primer lugar que del global de pacientes que tienen o que son sometidos a ablación de taquicardia ventricular en el contexto de cardiopatía isquémica el número de pacientes en los que es necesario hacer ablación epicárdica para conseguir buenos resultados pues es relativamente pequeño en este caso un 13% de ellos la mayoría de las veces o en la mayoría de las ocasiones en esta serie la causa fue el fracaso de la ablación endocárdica pero otro aspecto importante que podemos ver y podemos empezar ya a ver en algunos estudios es la ausencia de un sustrato epicárdico cuando los autores van a explorar al epicardio por fracaso de la ablación endocárdica y en esta serie en concreta del grupo de Stevenson hasta en el 27% de los pacientes en los que se hizo abordaje epicárdico no se encontró un adecuado sustrato para llevar a cabo la ablación epicárdica de manera que en el 32% de los pacientes en los que se realizó cartografía epicárdica no se pudo realizar ablación por no encontrar un sustrato adecuado y por último otro mensaje que podemos ver o que es común en algunos de estos pocos estudios que tenemos en la literatura es que aun haciendo la ablación la eficacia del abordaje epicárdico insisto en un grupo de pacientes en los que ha fracasado la ablación endocárdica pues es bastante parecida al que obtenemos con la ablación endocárdica y en este sentido este trabajo compara los resultados del grupo de pacientes sometidos a ablación estrictamente endocárdica es cierto que no son comparables porque los segundos son epicárdicos cuando ya ha fallado la ablación endocárdica pero simplemente por recalcar que los resultados en cuanto a recurrencias a un plazo de poco más de un año pues demuestran también que la ablación epicárdica se acompaña de una tasa de recurrencias bastante alta otro estudio no todos son resultados digamos poco brillantes este es otro estudio del grupo de la universidad de UCLA en el que analizan también los resultados de la ablación endo versus combinada en pacientes con cardiopatía isquémica de nuevo la tónica en este estudio es que la mayoría de los pacientes a los que se hace una ablación combinada son pacientes de los que ha fracasado un abordaje endocárdico que no hay diferencias en la eficacia aguda de la ablación cuando se hace endocárdica o cuando se hace combinada y que sí que es cierto que en este estudio las recurrencias a pesar de que no hay diferencias en la eficacia aguda las recurrencias son menores en aquel grupo de pacientes en los que se hace un abordaje endo y epicárdico bien el problema que tienen estas series es que como digo se incluyen pacientes en los que se ha utilizado básicamente un abordaje epicárdico cuando ha fracasado una ablación endocárdica previa pero claro a uno le interesa quizá más aún que eso saber qué pasa cuando analizamos pacientes que son sometidos al primer procedimiento de ablación y en ese sentido yo creo que la información más importante viene de estos dos estudios que les voy a presentar un primer estudio del grupo de CUC en los que se analizan 70 pacientes consecutivos con infarto previo con un primer procedimiento de ablación en los que se hace acceso epicárdico solo si durante el procedimiento agudo no encuentran sustrato endocárdico adecuado o fracasa la ablación endocárdica pues bien el hallazgo más importante a mi juicio en este estudio es que la necesidad de hacer o de llegar a necesitar ablación epicárdica en un primer episodio de perdón en un primer procedimiento de ablación pues es bastante bajo de hecho no fue necesario en ninguno de los pacientes con infarto de miocardio anterior y solo fue necesario en pacientes con infarto inferior previo pero tan solo en un 15% de los mismos de los que fue necesario hacer la eficacia aguda rondó el 75% tampoco hubo diferencias en el seguimiento entre aquel grupo de pacientes en el que se había hecho ablación epicárdica frente al que no se hizo ablación epicárdica y otro estudio también interesante porque se ciña pacientes en los que se hace solo el primer procedimiento de ablación es este estudio un estudio que proviene de Italia de tres grupos italianos en los que analizan digamos los resultados de la ablación endoepicárdica en pacientes con cardiopatía isquémica que tienen tormenta rítmica en 91 pacientes consecutivos con infarto previo y tormenta rítmica dividen en dos grupos dos grupos temporales un primer grupo en los primeros años donde hacían una ablación endocárdica pero limitada a sustrato endocárdico pero una ablación limitada y lo comparan con un siguiente grupo en el tiempo en el que cambian la estrategia en los tres centros y hacen ya una ablación no solo endocárdica sino también epicárdica el problema es que la comparación pues tampoco es digamos metodológicamente correcta porque aunque se hace ablación epicárdica la ablación endocárdica también es más extensa tratando de homogenizar la escara con lo cual no son grupos estrictamente comparables y bueno pues los resultados en cuanto a recurrencia son mejores en el grupo en el que hacen ablación combinada como pueden ver en esta gráfica pero lo que más me interesa resaltar es que de nuevo también en este estudio se pone de manifiesto que en aquel grupo de pacientes de los que utilizan un abordaje combinado el porcentaje de pacientes en los que no encuentran sustrato adecuado epicárdico pues es relativamente alto en un 66% de los pacientes este grupo no encuentran hacen mapeo epicárdico pero no encuentran un sustrato epicárdico adecuado y esto bueno pues no es extraño si tenemos en cuenta que el sustrato en los pacientes con taquicardia ventricular posinfarto de miocardio pues afecta en mayor extensión al endocardio o estrasmural que estrictamente o preferentemente al epicardio y por otra parte en pacientes en los que se ha hecho ablación endocárdica previa pues el trabajo recientemente publicado por el grupo de Burdeos pone de manifiesto que en un porcentaje no desprezable de casos desde endocardio podemos eliminar electrogramas fragmentados o tardíos existentes a nivel epicárdico y esto se consigue de forma completa hasta en el 22% de los pacientes desde endocardio y de forma al menos parcial hasta el 83% de los pacientes que en el mapeo epicárdico tenían electrogramas fragmentados y tardíos y aquí en este ejemplo pueden ver como aplicando desde endocardio se consigue la desaparición de los electrogramas muy tardíos que recogemos en ritmo sinusal a nivel endocárdico estos autores además encuentran que existen predictores de digamos de un origen o de una posibilidad de hacer ablación epicárdica desde endocardio que son precisamente el que los pacientes tengan cardiopatía isquémica el que exista un área extensa de bajo voltaje endocárdico o potenciales o digamos frecuentes electrogramas de bajo voltaje a nivel endocárdico un mapa de voltaje unipolar con un voltaje relativamente reducido y especialmente importante porque esto lo podemos saber a priori del procedimiento es que el grosor de la pared en este caso mediante TAC multicorte la zona del infarto sea menor de 5 milímetros de manera que yo creo que todo esto nos demuestra que el fracaso de la ablación endocárdica no significa que ablación epicárdica automáticamente se asocie a una eficacia importante porque el fracaso de la ablación endocárdica no solo se debe a un sustrato predominantemente epicárdico sino a otros factores entre ellos la evolución del sustrato aritmogénico o factores técnicos como la creación de lesiones inadecuadas o incluso el reconocimiento subóptimo de dianas de ablación desde el endocardio otro tema importante es que hay escasos predictores clínicos de localización epicárdica y es que los trabajos de predictores electrocardiográficos funcionan muy bien en miocardiopatía dilatada o relativamente bien y displasia pero no tan bien en cardiopatía isquémica y por otra parte pues no hay predictores clínicos que a priori nos permitan saber qué paciente se va a beneficiar más de un abordaje combinado y los únicos predictores como digo son los que derivan del mapeo endocárdico o simplemente el haber tenido intentos de ablación previa y por último para terminar pues no se nos escapa de que la ablación epicárdica pues tiene limitaciones y tiene complicaciones limitaciones técnicas como la necesidad de abordaje quirúrgico que se utiliza hasta en el 32% de los pacientes la presencia de grasa epicárdica que puede limitar la eficacia de la ablación tanto más cuanto mayor sea su grosor la proximidad de las coronarias o del nervio frénico y complicaciones que tienen una incidencia no despreciable entre un 4 o 7% de complicaciones añadidas a la ablación endocárdica no vamos a entrar a discutirlas pero que desde luego es un precio que hay que tener en cuenta a la hora de optar por una ablación endocárdica para terminar pues me gustaría concluir que todos estos factores que acabamos de ver a mi juicio hacen recomendable un abordaje al menos actualmente un abordaje inicial endocárdico y dejar el abordaje epicárdico para aquellos casos en los que no encontremos sustrato endocárdico o hayamos fracasado en el abordaje endocárdico y solo hacer abordaje simultáneo endomas epi en aquellos pacientes con recurrencias de taquicardia a pesar de una ablación endocárdica correcta esto no quiere decir sin embargo que no piense que debe digamos potenciarse la investigación dirigida fundamentalmente a identificar de forma no invasiva circuitos epicárdicos y quizás la resonancia en esto tenga bastante que decir muchas gracias muchas gracias doctor peinado pasamos a ver el abordaje epicárdico sistemático que nos presentará la doctora Maite Izquierdo gracias bien como ha dicho Rafa peinado el número de estudios aunque va creciendo apoyando el acceso epicárdico la evidencia todavía es escasa y el problema principal es que suelen incluir pacientes en los que ha fallado previamente el acceso endocárdico así que nosotros el año pasado en 2013 decidimos intentar intentar que no quiere decir lograr el acceso sistemático epicárdico en las ablaciones de tachicardia ventricular para ver qué daba de sí así que la presentación como no hay mucha evidencia la voy a basar en nuestra experiencia bien ¿qué herramientas tenemos para elegir el acceso? la resonancia por ejemplo en este que lleva ya varios años demostrando que con ella se puede planificar bien la ablación de tachicardia ventricular este estudio por ejemplo del clinic de muy reciente que resumiendo mucho lo que dice es que si hay escala epicárdica aumentan las posibilidades de tachicardia epicárdica resumiendo mucho bien teniendo esta en la mente estos son nuestros pacientes de 2013 46 ablaciones de tachicardia ventricular donde dos tercios eran portadores de DAI en el momento de tener la tachicardia con lo cual una resonancia pues no era factible ya no por riesgos sino porque si realizamos una resonancia en pacientes portadores de DAI en el mejor de los casos encontramos bueno pequeñas sombras en este caso en la cara anterior se ve una sombra blanca que bueno dificultan la interpretación en este caso en un infarto inferior pero lo normal es encontrarse artefactos que imposibilitan totalmente la interpretación de la prueba esto en dos tercios de pacientes si cogemos el tercio de pacientes en los que sí que se pudo hacer resonancia bueno dos conclusiones primero eran isquémicos nuestro grueso de pacientes son isquémicos de ellos a los le hicimos a casi todos resonancia y en el 100% había escala transmural por tanto posibilidades de sustrato epicárdico si cogemos los pacientes a los que no se le pudo hacer resonancia que eran la mayoría la verdad pues también el grueso es isquémico nuestro grueso de pacientes en nuestro hospital por lo menos son isquémicos y como hay mucha tradición de resonancia desde hace muchos años pues la mitad tenía una resonancia previa de años previos y en todos había escala transmural con lo cual nuestros pacientes quienes son pues pacientes isquémicos y la gran mayoría no se puede decir 100% en medicina pero por lo menos los de 2013 y los que tenemos resonancia 100% escala transmural por lo tanto posibilidades de sustrato epicárdico bien otra ayuda diagnóstica que también la ha comentado Rafa es el electrocardiograma que en la cardiopatía isquémica no ha mostrado que son nuestro grueso de pacientes no ha mostrado ninguna utilidad de hecho se superponen los datos de pseudodonda delta anchura del QRS en las taquicardias epi o endo además yo creo que hay que pensar en la escala y en los canales como algo en 3D donde a lo mejor la salida puede ser endocárdica y haber alguna zona crítica epicárdica que sea el mismo circuito ¿no? un inciso porque bueno aunque nuestro grueso de pacientes repito que son isquémicos y son en los que vamos a prestar atención ya está muy demostrado que en la displasia y en la dilatada el acceso epicárdico es muy rentable en la displasia ya lo sabéis todos mejorar resultados a largo plazo en este estudio que veis ahí un 80 frente a un 50 y en la dilatada en casos en los que haya escara la mayoría la gran parte de escara se encuentra en el epicardio en rojo frente a la escara endocárdica en azul bueno y una vez hemos visto que tipo de pacientes tenemos que son isquémicos que son isquémicos con escara transmural el grueso bueno pues ahora lo que hay que hacer es atreverse a pinchar el pericardio y en un centro donde hay muchos operadores como es el nuestro pues eso no ocurre de la noche a la mañana por diferentes motivos pues la curva de aprendizaje es una escalera en los inicios pues una complicación hubo que fue un derrame durante el mapeo epicárdico que hubo que parar el procedimiento pero no llegó a más algún fallo como curiosidad en el inicio lo que hacíamos era dejar la guía en el epicardio y solo si no nos quedábamos contentos en el endocardio además por cuestión de tiempos si no nos quedábamos contentos entonces accedíamos a mapear el epicardio sin embargo la experiencia nos hizo no solo acceder al epicardio de forma sistemática sino también acabar mapeándolo por ejemplo pacientes como este es un ejemplo que nos hizo luego recapacitar que en 2012 tuvo un ataque a la tachicardia ventricular lo metimos para ablacionar además era el típico con buena función una escara pequeña un canal donde era la tachicardia donde se fue se quedó no inducible y paramos bueno pues a los 6 meses tuvo una tormenta rítmica por otra tachicardia diferente le cogimos también el epicardio en esta ocasión y vimos una zona una escara en la misma zona en la misma zona inferior que la otra vez con un canal en espejo del canal endocárdico que además sostenía la nueva tachicardia ablacionando ahí se fue luego también había restos en el endocárdio del canal antiguo que también ablacionamos porque sostenía tachicardias no clínicas y bueno y pacientes como estos pues nos hicieron recapacitar y pensar que si vamos a por todo lo abordable a por todos los potenciales retrasados a lo mejor no lo sabemos pero a lo mejor podríamos mejorar los resultados y este paciente no habría vuelto con una tormenta a los 6 meses y no es que lo diga ya solo nuestra intuición sino que está publicado que el abordar todo lo ablacionable todos los potenciales retrasados mejoran los resultados a largo plazo este estudio de Yais de Circulation pues aquí se ve como los que en los que se ablaciona todos los potenciales retrasados posibles aunque no mantenga un ataque cardioventricular tienen mejores resultados a largo plazo y el problema como en todos los estudios que hay pocos epicardios cogidos 21 epicardios y en casi todos los pacientes eran pacientes que había fallado el endocardio previamente bueno entonces una vez sabemos nuestros pacientes pensamos que debemos pincharles el epicardio y nos hemos atrevido esto nos resulta rentable bueno pues si nos volvemos a centrar en los isquémicos que es nuestro grueso de 46 ablaciones porque nosotros las dilatadas y las displasias accedemos al epicardio directamente bueno pues de 36 por cuestiones de aprendizaje acabamos pinchando a 19 solo ¿no? y de estos 19 acabamos ablacionando en el epicardio en 8 un 44% que a mí pues me parece bastante rentable teniendo en cuenta bueno que tampoco hemos tenido demasiadas complicaciones bien así que para terminar la resonancia se ha demostrado útil pero se puede realizar en muy pocos pacientes la mayoría de nuestros pacientes son isquémicos con escala trasmural por lo tanto posibilidades de sustrato epicárdico en la dilatada y en la displasia ya está demostrado que el epicardio el acceso epicárdico es muy útil y bueno aquí me pasa un poco diciendo que es una técnica segura porque son pocos pacientes ¿no? pero sí que es verdad que requiere una mínima curva que cuanto antes se haga mejor gracias estamos abiertos a preguntas hay preguntas del público Luis un poco Maite porque habéis pasado un poco por encima un poco rápido sobre las complicaciones del acceso epicárdico y que tipo de aproximación creéis que es lo más importante y por otro lado la frase esta dice bueno es que se puede realizar en muy pocos pacientes la resonancia pero yo creo que la información que te da la resonancia al menos en los trabajos que ha presentado Berruezo con los grupos del clínico y tal es impresionante ¿no? y por lo tanto yo creo que no deberíamos aceptar en este nivel hoy en día ya poner un DI sin hacer una resonancia es decir si un paciente tiene taquicardias ventriculares y le vamos a poner un DI creo que ya casi es obligado si tienes esta facilidad otra cosa es que hay hospitales en los que no se puede hacer etcétera pero yo creo que es como no sé es la coronariografía diagnóstica tú tienes una enfermedad coronaria y vas a hacer una coronariografía tú tienes una taquicardia ventricular y vas a hacer una resonancia por lo tanto quizás no están las guías clínicas todavía quizás es un tema todavía que está viniendo pero para la gente que lo utilizamos sistemáticamente los centros donde se utiliza sistemáticamente yo creo que esto es la diferencia y todo lo que presentáis sobre si hay que ir por epicario todas estas dudas si tienes la imagen de resonancia bien obtenida es claro por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esta dirección de tener la máxima información ya cuando antes de implantar un DI si esto va a ser un problema en el futuro bueno gracias Luis por el comentario yo quería hacer otro comentario en relación a todo esto que habéis presentado y es que al final del todo es un tema bastante confuso y hay mucha variabilidad en los números porque al final vamos a tener taquicardia donde tengamos sustrato y tanto la distribución anatómica como con respecto al espesor de la pared es muy variable dependiendo de la cardiopatía que tú elijas y es muy variable incluso intracardiopatía es decir hemos observado y esto es una observación que podrá confirmar otras personas que cuando una displasia ventricular es muy inicial la afectación es exclusivamente epicárdica aquí si vas a intentar hacer una ablación desde el endocardio no vas a conseguir nada más vale que desde el principio ya te lo plantees hacer un acceso epicárdico cuando una displasia está muy evolucionada la progresión de la cicatriz ha hecho que esto ya haya llegado al endocardio del ventrículo derecho y es probable que tengas que hacer una aproximación endocárdica y epicárdica en la cardiopatía isquémica probablemente no sirvan para nada los datos de un approach generalizado para todos los pacientes igual ¿por qué? porque la mayoría de las lesiones en los pacientes isquémicos de las cicatrices están localizadas en el subendocardio en la mayoría de los pacientes por tanto si vas al epicardio es que no vas a encontrar nada si haces una aproximación endo y epicárdica sistemáticamente a todos los pacientes muy probablemente harás un 90% de accesos epicárdicos inapropiados por lo tanto es importante saber cuál es la distribución de la cicatriz en el espesor de la pared tener la resonancia es muy útil pero también hay otras formas en las que lo podemos estimar por ejemplo mirando el electrocardiograma que a veces es muy sugerente y tiene una correlación bastante aceptable con lo que vemos en la resonancia o por ejemplo mirando otros datos que podemos mirar también en otras pruebas de imagen que se pueden hacer a pacientes con desfibrilador y que de hecho ya han sido publicados y seguramente os lo habréis revisado es decir mirando el espesor de la pared mirando algunos datos de eco incluso de strain no solamente de otra forma o mirando datos de se ha publicado por ejemplo que un espesor inferior a 5 milímetros en TAC se correlaciona muy bien con cicatriz transmural y luego cuando tienes una cicatriz transmural se sabe que vas muy probablemente a encontrar sustrato allí ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno a ver yo lo que he expuesto es nuestra experiencia y nuestra experiencia nos dice algo un poco diferente la verdad y es que primero casi todos los isquémicos tienen una escala transmural los que tienen TAC ventriculares la gran mayoría eso para empezar y segundo que nos encontramos más número bueno ha sido una sorpresa no es que más número de canales epicárticos de lo que esperábamos que luego el ablacionar los tenga algún algún resultado a largo plazo no lo sabemos porque no lo hemos analizado pero están ahí están ahí y así el número que nos hemos encontrado es mayor de lo que está publicado eso es verdad en cualquier caso hay un 60% de casos en los que el acceso epicártico es inapropiado sí pero no lo puedes saber de antemano pero es que no puedes saber de antemano tampoco de pacientes con cicatrices transmurales sí pero ¿tú en qué te fijarías para acceder o no acceder o averiguar el 60% quiénes son? pues intentar de alguna forma si dispongo de una resonancia con una resonancia y si dispongo de otras pruebas de imagen o de otros datos que me orienten a saber si la cicatriz es transmural fijarme en eso pero ejemplo en nuestro hospital tenemos acceso solo a resonancia y cuando llegan con la taquicardia la gran mayoría llevan un desfibrilador ya por su primera taquicardia o lo que sea ya llevan un desfibrilador puesto entonces nosotros tenemos algunas limitaciones yo es que creo que las controversias son más atractivas si se plantean como blanco o negro como acceso endocárdico versus endoepi pero mi opinión es que quizás lo más importante sería determinar investigar como decía en mi última diapositiva sobre digamos reconocimiento de que pacientes se pueden beneficiar más del abordaje combinado y en ese sentido yo creo que hoy día lo que más puede aportar son las técnicas de imagen el problema que yo veo es que aún así pues hay que individualizar como tú dices dentro de la cardiopatía isquémica los trabajos de resonancia una de las cosas que demuestran es que no es lo mismo la cicatriz de un paciente no sometido a reperfusión o con una reperfusión tardía que un paciente sometido a angioplastia primaria o a trombolisis eficaz en un tiempo relativamente corto entonces esto hay que tenerlo en cuenta otra cosa que hay que tener en cuenta es la calidad de la resonancia o sea yo creo que los resultados que te ofrece la resonancia en pocos centros podemos tener la disponibilidad que tenéis vosotros o que tienen algunos centros con resonancias de tres telas donde la información que podemos obtener de cara a identificar incluso canales y la localización de los canales pues va a ser muy limitada o sea la mayoría de los centros esa información al menos actualmente no la vamos a tener entonces no sé yo creo que creo que la resonancia puede ser puede aportar una información importante el TAC y los pacientes que no tienen hay trabajos por ejemplo no sé Ángel Arenal si nos puede comentar algo sobre el trabajo que han publicado en hablamos Ángel del papel de la resonancia la identificación de sustrato epicárdico acabáis de publicar un trabajo en CERDOS en Jarriden no sé si creo que también sería útil conocer tu opinión de cara a la utilidad de la resonancia en el futuro para seleccionar a los pacientes de abordaje combinado o solo endocárdico si lo que hemos visto es yo creo que está ya online ese artículo y lo que se ha hecho ha sido comparar en un modelo experimental de infarto prolongado con reperfusión las características del sustrato endocárdico versus epicárdico entonces el hecho de tener una escala transmural no siempre significa que se tiene sustrato epicárdico lo que es más determinante es la distribución del tejido heterogéneo dentro del sustrato dentro de lo que es la zona subepicárdica para determinar la aparición o la inducibilidad de taquicardias de esa localización o sea que la transmuralidad por supuesto tiene que tener transmuralidad pero la transmuralidad por sí no implica que vaya a haber un sustrato epicárdico la distribución del tejido heterogéneo es lo que es más determinante y respecto a lo de las resonancias yo creo que es un tema importante nosotros no ponemos un desfibrilador a ningún paciente con cardiopatía sustural si no tiene una resonancia que sea utilizada en el futuro para identificar en caso de que tenga hasta caries ventriculares el sustrato y que nos pueda guiar para hacer la ablación entonces yo creo que debería ser una práctica una práctica realmente común el implante la realización de una resonancia antes del implante del desfibrilador y tenerla ahí almacenada porque es posible que tú pienses que no la vayas a utilizar nunca pues no la puedes utilizar solamente quería recordar que cuidado con el mensaje que estamos enviando a la gente que no está acostumbrado a hacer ablaciones epicárdicas de que los pacientes isquémicos van mejor si hacemos un abordaje doble y hacemos ablación si cogemos a todo el grupo en su conjunto pues si van a abrir mejor y van a tener menos recurrencias pero incluso en aquellos que tienen y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que habéis visto en CERDOS lo que publicamos nosotros de los canales en pacientes solamente el 60% de los que tenían una cicatriz transmural tenían sustrato epicárdico incluso en esos seleccionados seleccionando los transmurales o sea que cuidado con el mensaje que estamos enviando la gente porque realmente ya lo sabemos también de la ablación de las TV clínicas que es que muy pocos necesitan un abordaje epicárdico de los pacientes isquémicos la discusión es muy interesante pero por desgracia tenemos que cortarla pasamos a la siguiente controversia que seguro que generará la misma polémica que esta que es si ablacionamos solo la taquicardia o ablacionamos el sustrato y para defender la ablación de la taquicardia hablará el doctor José Guerra Buenos días antes que nada agradecer a la organización su amable invitación esta mañana me toca a mí defender frente al doctor Moreno la ablación de la taquicardia la taquicardia y nos hemos de fijar especialmente en el artículo determinado que tenemos por aquí ¿tenemos láser o no tenemos láser? Sí, sí que tenemos láser el artículo determinado frente a la ablación de sustrato y en concreto yo voy a defender esta ablación de la taquicardia con artículo determinado y cuando nos planteamos una u otra cosa en una controversia como nos estamos planteando hoy podría dar yo mi opinión pero en principio preferiría dar la opinión de gente que realmente sabe mucho sobre la ablación de taquicardia y no me discutirán ustedes que tanto el doctor Cook como el doctor Stevenson son probablemente dos de las grandes figuras en la ablación de taquicardia y tienen una excelente revisión en un how to o como es where are we today de hace un par de años pero que es actualmente actual que ya nos pone muy claro en qué situación estamos es decir que aquí se acaba la controversia doctor Moreno ya lo dicen estos señores ya dicen que hemos de tener en cuenta que la mejor estrategia de ablación hoy por hoy no se sabe y no se sabe porque no existen estudios randomizados que nos permitan comparar una aproximación con la otra y no solo dicen esto sino que además estos dos autores el doctor Cook y el doctor Stevenson nos dicen que cuando nos fijamos en lo que es la ablación de sustrato ya olvidándonos de la ablación de la taquicardia tampoco sabemos cuál es la mejor aproximación para la ablación de sustrato tampoco sabemos exactamente cómo tenemos que hacer la ablación de sustrato por tanto no tenemos datos que nos permitan hacer una aproximación basado o valga la redundancia en una medicina basada en la evidencia y si no tenemos medicina basada en la evidencia ¿en qué nos tenemos que fiar? tenemos alternativas a la medicina basada en la evidencia y dentro de estas alternativas yo me quedaría con dos que son las que vamos a poner en práctica y estoy seguro que el doctor Moreno que lo sabe hacer muy bien pondrá en práctica esta mañana que son la elocuencia y la vehemencia y yo espero no quedarme atrás tampoco en elocuencia y en vehemencia para defender lo que vengo a defender esta mañana aquí que es la ablación de la taquicardia con artículo determinado pero claro ya lo decía el doctor Peinado en una controversia tenemos que usar un blanco o negro pero en la ablación de la taquicardia o en la ablación de sustrato no hay un blanco y negro hay un blanco la ablación de la taquicardia y cuando hablamos de la ablación de la taquicardia todos pensamos en la ablación de TV estable en la que hacemos cartografía en la que hacemos encarrelamiento frente a ablación de sustrato ablación de sustrato que yo pondría como el paradigma de ablación de sustrato aquello de esa expresión que me gusta tanto a mí de homogenización de la cicatriz que me ha sonado a mí como si fuera una batidora pero bueno que no es exactamente eso pero claro nos queda un territorio en medio que es el de las TV inestables de los pacientes no inducibles del paciente aquel que no conseguimos inducir pero tenemos la taquicardia ventricular clínica y claro aquí hay un tipo de taquicardia que se tiende a englobar dentro de la ablación de sustrato que yo me niego a considerar que es una ablación de sustrato porque una cosa es homogenizar una cicatriz ir a la cicatriz y empezar a poner puntos ahí como un loco hasta que nos aburramos frente a en un paciente que tiene una taquicardia ventricular inestable que tenemos que chocar porque no la tolera el paciente pero que tenemos una morfología grabada a ir a la zona de la que pensamos que viene esa taquicardia hacer topoestimulación buscar canales en esa zona y quemar en la zona de la que creemos nosotros que viene esa taquicardia no es una ablación de sustrato como tal estamos atacando el sustrato pero estamos persiguiendo la taquicardia es decir que en el grupo de ablación de la TV no solo tenemos que incluir TV estable sino aquellas TV inestables pero que atacamos el sustrato detrás de la taquicardia que nosotros pensamos que es responsable sin embargo cuando nos planteamos este tema nos encontramos en una zona confusa por lo mismo que hemos dicho ya o que han dicho mis compañeros esta mañana los estudios son muy confusos y cuando planteamos ablación de sustrato frente a ablación de taquicardia como pueden ustedes ver la mayor parte de los estudios combinan las dos aproximaciones ablación y sustrato con lo cual obtener conclusiones obtener ideas de cuál puede ser la aproximación más satisfactoria es extraordinariamente difícil sobre todo cuando consideramos no solo las dos aproximaciones sino unas tasas de éxito absolutamente variopintas que van dentro de un 29% 53, 63 o 88 tenemos números para lo que queramos y para lo que queramos defender de hecho esto es un ejemplo de un estudio publicado recientemente por el grupo de Milán del doctor de la Bella en el que se ve aproximadamente la estrategia que se sigue en casi todos los estudios en las taquicardias estables hace ablación de la taquicardia en las indestables se choca y se hace sustrato en el ritmo sinusal y en las que no se induce se hace sustrato pero en las que se ha chocado en la que se ha hecho la ablación de la taquicardia estable también se hace sustrato en este caso era ablación de los potenciales tardíos pero da igual obtener conclusiones es extraordinariamente difícil porque tenemos todas las aproximaciones mezcladas sin embargo ya hace muchos años el doctor Stevenson en un artículo del 2001 nos planteaba que probablemente la ablación de sustrato dirigido a la taquicardia lo que planteábamos aquella zona más pegada a ablación de taquicardia que a ablación de sustrato permitió tener mejores tasas de éxito disminuyendo el número de aplicaciones de radiofrecuencia por otro lado tenemos otra cosa que nos complica la interpretación de todos los estudios y aquí voy a entrar un poco en el territorio de los siguientes ponentes en la siguiente controversia que es cuál es el endpoint el endpoint es la ablación de las tvs clínicas el endpoint es la ablación de todas las tvs o las tvs más lentas que la clínica o es la eliminación de potenciales tardíos o simplemente vamos quemamos y ya veremos qué pasa que también puede ser un endpoint absolutamente válido y sin querer meterme en la siguiente controversia pero que está extraordinariamente relacionada con lo que estamos defendiendo en esta controversia podemos encontrar como siempre estudios para todo desde estudios que nos dicen que hagas lo que hagas con el endpoint los resultados van a ser exactamente iguales a otra gran parte de estudios como este del doctor Marniskin reciente que muestran que los resultados son muy diferentes en función de si se ablaciona todo se ablacionan solo las taquicardias clínicas o no se ablaciona nada o quedan taquicardias clínicas sin embargo sin querer meterme como digo en la siguiente controversia los resultados cuando vemos por ejemplo estos estudios de la vela entre lo que pasa de los mismos tres grupos aunque aquí le llaman A y B y C en lo que es recurrencia de taquicardia o recurrencia de tormenta eléctrica los resultados son muy diferentes yo me pregunto es más importante que no recurra la tormenta eléctrica o que no recurra una taquicardia en un paciente que le hemos puesto un DAD porque realmente tiene taquicardia las cosas son muy diferentes volviendo a este no es un estudio a este review que me gusta tanto ya en este review nos lo dice claramente en función de todos los datos de todos los estudios que hemos revisado de todo lo que sabemos nosotros cuando la taquicardia es estable la ablación que se recomienda es la ablación que va detrás de nuestra taquicardia y una vez hecho eso se deben buscar zonas que puedan sugerir que pueden ser responsables de otra taquicardia pero no se recomienda o al menos estos autores especialistas en el tema no recomienda la ablación indiscriminada del endocardio epicardio o lo que ustedes quieran no solo eso sino que cuando vamos a ablacionar sustratos debemos ir al sustrato lógico aquel sustrato relacionado con la taquicardia no me negará el doctor Moreno y supongo que la mayor parte de la audiencia que es muy diferente no se ve aquí los trazados no se ven pero bueno es un encarrelamiento y una ablación durante taquicardia que una cosa es una ablación de la taquicardia ventricular buscar la zona de la que procede que está en el extremo de una cicatriz y ablacionar la taquicardia aunque después aquí se nos haya ido un poco la mano y hayamos estado ablacionando alrededor porque a lo mejor era un problema de puntería o que ese día no estábamos especialmente inspirados a esta taquicardia que hemos realizado nosotros recientemente de la que tampoco estamos especialmente orgullosos que creo que no nos ha faltado zona en la que poner más puntos rojos hemos hecho realmente un empedrado de una paciente muy compleja en la que no teníamos muchas salidas en cuanto al tipo de ablación no hay que estar especialmente orgulloso porque realmente doctor Moreno entre una ablación de sustrato que es aproximadamente lo que hace un niño cuando le pones una página en blanco y le das unos lápices de colores y se dedica a rellenar huecos y una ablación de taquicardia ventricular de la taquicardia ventricular en la que es más como una restauración pequeñas pinceladas en las que alguna vez hay que dar un brochazo pero no nos olvidemos que hay muchos tipos de restauraciones y no todo tienen que ser pinceladas a estilo brochazo como puede ser una ablación de homogenización de sustrato que podemos tener un resultado como este a lo que es la ablación de la taquicardia ventricular pequeñas pinceladas con algún brochazo y la mayor parte de los que estamos aquí esta mañana somos electrofisiólogos y nos gusta la electrofisiología y entre una ablación de sustrato en que podemos conseguir que mi compañero el doctor Rodríguez y la doctora Alonso termine casi durmiéndose porque estamos rellenando puntos a una ablación de taquicardia en la que hacemos encarrelamiento en el que hacemos topoestimulación en el que buscamos potencial estardío hay una gran diferencia a modo de conclusión podríamos decir que hay que buscar la taquicardia ventricular y cuando no podemos encontrar la taquicardia ventricular hemos de atacar el sustrato siguiendo aquella taquicardia ventricular y no de forma indiscriminada y sin duda les recomiendo este artículo publicado en el 2009 por uno de mis maestros el doctor Miller el que nos habla de la ablación de la taquicardia fíjense ustedes tecnología versus habilidad y en este artículo el doctor Miller nos pone un decálogo de cómo se debe hacer una ablación de taquicardia y en ese decálogo los cinco primeros puntos son puntos más relacionados con el pre procedimiento pero en cuanto a los puntos relacionados con el procedimiento fíjense ustedes lo que nos recomienda el doctor Miller usar la topostimulación y el encarrelamiento es decir ir detrás de la taquicardia no perder hallazgos casuales variaciones del ciclo BAMS non-propagated estímulo ir detrás de la taquicardia si no se para en ese sitio busca en otro pero vete detrás de la taquicardia contacto 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 y más potencia no es necesariamente mejor muchísimas gracias gracias doctor Moreno tenemos solo tres o cuatro minutos para la discusión Luis estoy un poco pesadito hoy no más allá de la discusión quería comentar con Rafa cuando que hay un poco de problema de terminología en el tema de evaluación de sustrato y que estaría bien a caracterizar un poco las opciones entonces cuando decimos evaluación de sustrato Pierre Jaís le llama lava el de Biasse y este le llaman homogeneización de la cicatriz y Paola de la Vela evaluación de potenciales tardíos pero en el fondo es un mismo sistema y le podemos llamar ABC y es cárgate todo lo tardío y después está la opción que describió Antonio que es la descanalización o sea trabajar mejor en el definir los canales dentro de la cicatriz y cerrar la entrada y la salida del canal lo cual realmente haces mucha menos evaluación acortas el procedimiento y tal seguramente no hay estudios comparativos contra estos dos aproximaciones pero son dos aproximaciones bastante distintas por lo tanto yo creo que dentro de la evaluación de sustrato el entender que hay dos posibilidades distintas que es caracterizar canales y bloquearlos o disparar a todo lo que es tardío pues son dos opciones ya se verá cuál es la mejor pero son dos un poco distintos y lo que decía es en cuanto a la controversia y realmente es una controversia que es un poco falsa en el sentido de que el propio paciente te deja hacer una cosa u otra o sea como tú dices y como Guerra decía realmente el mapa de la taquicaria y tal es siempre muy interesante si se puede hacer la limitación está en que no lo puedes hacer y en ese sentido la controversia pero sobre todo tema de la terminología creo no saber qué os parece yo creo que también la terminología y no solo eso porque es lógico que mezclemos isquémica y no isquémica la descanalización a ver el hablar de canales probablemente supongo estaréis de acuerdo no es lo mismo el canal de la displasia ritmogénica que los canales que puede haber en una cardiopatía isquémica la cicatriz de la displasia ritmogénica probablemente es una cicatriz más heterogénea en la que probablemente los canales son más fácilmente visibles mientras que la cardiopatía isquémica yo creo que hay muchos canales sobre todo en el borde de la cicatriz que no son tan fácilmente visibles con las técnicas que disponemos en la actualidad con los catéteres que disponemos las técnicas de mapeo y después la segunda parte es lo de los potenciales tardíos está claro que si tú eliminas todos los potenciales tardíos tienes menos recurrencia pero es que lo que el problema que tenemos es que no sabemos cuáles de esos potenciales tardíos son los que nos van a dar lugar a una taquicardia seguro que hay algunos que porque cuando vemos podemos mapear una taquicardia nos encontramos potenciales que son by standard que son circuitos paralelos o circuitos sin salida y eso no lo podemos distinguir tenemos un problema también de que no tenemos capacidad de predecir aquello que nos encontramos dentro de la cicatriz que va a ser responsable o que puede ser en el futuro responsable de una nueva taquicardia es decir tenemos un problema de terminología tenemos un problema de diferentes sustratos y un problema de que no sabemos exactamente lo que encontramos qué significado tiene vamos totalmente de acuerdo con José lo que decías Luis al principio de la terminología lo que está claro es que tanto haciéndolo como esta técnica de vamos a cargarnos la señal eléctrica desde los extremos en vez de vamos a cargarnos la señal eléctrica digamos desde el centro realmente el objetivo es el mismo vamos a cargarnos la señal eléctrica habrá veces que lo consigas aplicando desde los extremos y bloqueando el canal habrá veces que no te queda más remedio que aplicar el medio pero lo que sí que es diferente es que eso a versus esta zona de mapa de voltaje está enferma me pongo a quemar todo lo rojo eso es lo que yo digo es totalmente diferente objetivos lo suyo es si hay zonas de activación eléctrica muy tardías muy retrasadas ahora por ejemplo como en el caso que hemos estado destacando que de esa TV no forman parte pero como dice José igual dentro de 5 años de la otra TV que vaya a tener sí entonces si al paciente ya le tienes estudiado ya le has pinchado la tasa de complicaciones por seguir quemando un poco más una vez que ya has quitado la TV realmente probablemente es añadir 30 minutos más al procedimiento y poco más es decir si la TV no te va a cambiar mucho entre haber estado con todo lo que ya has hecho entonces la clave es he quitado la TV paro ahora o me cargo además las zonas de alrededor yo creo que sabiendo que la tasa de complicaciones es muy pequeña la adición de una cosa a la otra y que por estudios de la ABA de Yaes o estudios de la Vela dicen que si tú consigues cargar eso claramente la tasa de éxito es mayor coño yo ya estoy ahí pero no hay randomizados no hay más ciencia que Julián sí bueno además de daros la enhorabuena quería preguntar a ver si tenéis idea de algún avance tecnológico que suponga mejorar el mapeo con el catéter de ablación y la propia ablación es decir estamos viendo las limitaciones que hay para interpretar los electrogramas etcétera catéter convencional con punta de rigada etcétera etcétera pero ¿estáis al tanto de que haya algún avance en este sentido? hombre a ver ahora tenemos en el mercado no hace falta decir casas comerciales sistemas de mapeo teóricamente con mucha más definición y catéteres con un espaciado entre electrodos mucho más pequeños que se supone que aumentarán la definición pero todos un se supone eso está en el mercado pero bueno ahí está para que nos pongamos a jugar entre comillas con todos los respetos y demostrar que realmente eso es útil potencialmente podría ser útil teóricamente puede ser útil pero claro nadie ha demostrado que aumentando el espacio disminuyendo el espaciado entre los electrodos o poniendo más electrodos pequeñitos dentro de la punta utilizando sistemas que cogen mucho más puntos eso realmente tenga una utilidad si miras un poco hacia detrás y tú lo sabes perfectamente cosas que surgieron en el pasado que pensaban que iban a ser que iban a romper totalmente la práctica clínica al final no sirvieron para nada ahora tenemos cosas por ahí que podrían ser útiles pero claro hay que utilizarlas y verlas si realmente tienen utilidad nosotros estamos utilizando sistemas de mapeo multipunto y comparamos además los mapas hechos en un mismo paciente con catéter de ablación convencional y catéter que toma múltiples puntos al mismo tiempo los mapas nos da la impresión aunque necesitamos terminar el estudio de que además de hacerse obtenerse el mapa completo de forma más rápida la identificación de la cicatriz es mucho mejor y la identificación de los canales también es mejor pero vaya hace falta dar un resultado sólido y que no solamente sea una observación de unos pocos pacientes buenos días simplemente una pregunta a ver de que pensáis sobre el artículo nuevo que ha sacado Marlinsky hace poco respecto al mapa de pacemapping que utilidad puede llegar a tener para distinguir en los late potentials si es una vía muerta o si es un posible futuro sustrato para taicardias la verdad es que el paper es interesante y es como todo está claro que si vas a tener un mapa en ritmo sinusal o en estimulación ventricular derecha te van a salir zonas patológicas con suerte en muchos sitios habitualmente relativamente limitadas concéntricas pero entonces cuanto más caracterices localmente el tejido mucho más probable es que tú vas a acertar en el tratamiento de la TV que tienes es decir si tienes una TV descargas apropiadas por un DAI probablemente vas a poder hacer poco en cuanto a comparación con el electro pero si tienes la suerte de que es un paciente que tienes electro de 12 derivaciones acabas de hacer una caracterización de todo el sustrato y te pones a hacer topoestimulación y vas midiendo los SQRS locales con un detalle suficiente de un milímetro a la izquierda tres milímetros a la derecha para poder ver los cambios de SQRS podrías llegar a delimitar el circuito probablemente toda la TV pero requiere un estudio de cuatro o cinco horas con tranquilidad y teniendo la suerte de tener electro de 12 derivaciones para poder comparar y sobre todo además que electro de 12 derivaciones las peatines que tú le has puesto ahora con tu navegador que igual le has movido resulta que ya no son iguales que el electro que hicieron en urgencias entonces no vas a clavar electro de 12 derivaciones lo hagas como lo hagas pero está claro que un análisis detallado de esa señal por lo menos mirando los tiempos de conducción locales tiene que ser útil claro que sí Muchas gracias a los dos y pasamos a a la siguiente parte vamos a ver ahora con qué objetivo hacemos la la ablación en primer lugar el doctor Arcadio García Arbelora nos va Arcadio nos va a hablar de la no inducibilidad de la taquicardia ventricular clínica como endpoint Bueno la ventaja de las controversias secuenciales sobre un mismo tema es que los que llegamos al final ya prácticamente se ha hablado de todo y nos han puesto todas las diapositivas con lo cual podemos ir más rápido y así podemos tomar café tenemos tiempo perfectamente A mí me ha tocado en concreto defender que de las tres de los tres endpoints digamos evaluados cuando decidimos ablacionar una taquicardia ventricular que son hacer no inducible la taquicardia clínica modificar digamos las taquicardias inducibles o hacer al paciente no inducible totalmente pues la primera es la más digamos adecuada Parece claro que la ablación de la TV clínica es necesaria sabemos que los pacientes con TV clínica tienden a recurrir en ese circuito y digamos que eso no lo vamos a discutir y lo que vamos a discutir es si es un endpoint suficiente el limitarnos a ablacionar el circuito de la TV clínica probablemente en algunos pacientes sí esto es un estudio de 1994 estamos hablando de los inicios de la ablación de hecho todavía había convivencia entre la ablación por fulguración y la ablación por radiofrecuencia y es un estudio en el que se metían como ocurre siempre al iniciarse una técnica pacientes muy seleccionados pacientes con cariopatía isquémica que habían tenido una taquicardia ventricular siempre la misma clínica que se inducía reproduciblemente esa misma taquicardia ventricular clínica con una fracción de inyección media razonablemente conservada y que habían sobrevivido a tres antiarrítmicos que en aquella época era lo que se utilizaba para intentar controlar estos pacientes y en estos pacientes pues de 102 pacientes en los que se consiguió un éxito primario que era eliminar la taquicardia ventricular clínica al cabo de dos años no tenían taquicardia ventricular 81 de ellos un 80% que es un resultado que está muy bien para ser de hace 20 años es decir probablemente hay un paciente relativamente raro muy seleccionado pero muy buen candidato para este tipo de técnica que es el paciente en el que la taquicardia ventricular clínica única recurrente y siempre la misma es su problema y realmente si lo quitamos vamos a conseguir que el paciente esté adecuadamente tratado sin embargo ese no es el paciente estándar el paciente estándar probablemente no es de este tipo y vamos a intentar defender que en el paciente estándar la ablación de todas las taquicardias ventriculares inducibles se basa en hipótesis que no están comprobadas alarga el procedimiento de ablación es por lo tanto una fuente potencial de complicaciones tiene resultados discutibles y puede sustituirse probablemente por otros métodos la primera la primera hipótesis no comprobada en la que se basa el procedimiento de intentar acabar con todas las taquicardias inducibles del paciente es que la taquicardia ventricular inducible de hoy va a ser la taquicardia ventricular clínica de mañana obviamente si elimino todas las taquicardias inducibles el paciente no tendrá recurrencias clínicas porque he quitado todos los posibles circuitos futuros eso basta con mirar la literatura para darnos cuenta de que está bastante lejos de la realidad este es el estudio VITAC del que ya hemos visto algunas diapositivas y en concreto en el paciente que tiene menos de un 30% de fracción de adicción en el paciente con mucho sustrato a pesar de que el endpoint de este estudio era dejar al paciente no inducible el número de recurrencias de taquicardia es en estos pacientes muy enfermos prácticamente el mismo que si no hacemos nada es decir a pesar de que dejemos al paciente no inducible van a seguir apareciendo taquicardias clínicas de hecho el mismo criterio de dejar al paciente no inducible asumiendo que se va a quedar no inducible en el futuro es un criterio que no está demostrado si elimino todas las taquicardias ventriculares inducibles ya no va a haber circuitos después bueno esto es un estudio por ejemplo del grupo de Nansi que sabéis que es un grupo muy ordenado para hacer las cosas y en pacientes en los que con un endpoint de dejar al paciente no inducible consigue éxito agudo en 40 pacientes con taquicardia ventricular post infarto de manera sistemática le repiten a todos independientemente de que recurra o no le repiten un estudio de inducibilidad antes de los tres meses de los 36 en que lo repiten 13 es decir la tercera parte vuelven a tener taquicardias ventriculares inducibles y de estos 6 tienen taquicardias que son tolerables y que se pueden mapear vuelven a repetir la ablación de estas 6 taquicardias consiguen volver a dejar al paciente no inducible y le repiten el estudio de inducibilidad antes de los 3 meses y de los 6 5 vuelven a ser inducibles en el tercer estudio que se les hace es decir o sea porque somos muy torpes para quitar las taquicardias o sea porque recurren o sea porque aparecen taquicardias nuevas lo cierto es que la no inducibilidad permanente por decirlo así es un desideratum que distamos mucho de poder conseguir hoy en día así que bajamos el listón y decimos bueno si elimino todas las taquicardias inducibles elimino todos los circuitos potenciales de ahora mismo por lo menos reduciré el número de recurrencias en el futuro bueno eso en algunas series es así por ejemplo hay algunas series de de la vela ya se ha presentado alguna en la que los pacientes en los que se consigue eliminar por completo las taquicardias inducibles tienen menos tasa de recurrencias que los pacientes en los que esto no se consigue y en los que se queda alguna taquicardia inducible pero no es así en todas las series y hay series para todos los gustos por ejemplo esta es una serie de un grupo británico en la cual la inducibilidad después del procedimiento de ablación no es predictiva de recurrencias en los siguientes meses y si cogemos un endpoint digamos más clínico o más interesante quizá que la recurrencia de una única taquicardia en algún momento por ejemplo una reducción importante del número de las taquicardias al cabo de unos meses después de la ablación pues en algunos estudios multicéntricos como en este se observa que sólo la presencia de una taquicardia ventricular inducible identificada como clínica era realmente un predictor de eficacia clínica los resultados de la estimulación programada al final del procedimiento es decir si el paciente tiene alguna taquicardia inducible o no después de terminar que es lo que determinaba el éxito o fracaso agudo no fueron predictivos del éxito clínico incluso en los estudios o en las series en las cuales ya se ha comentado también aquí los resultados de la no inducibilidad mejoran claramente los resultados de recurrencia de la taquicardia clínica esto no se traduce en mejoría de empuens duros no se traduce en mejoría de muerte súbita o no se traduce en mejoría de muerte cardíaca y de hecho si algo hay sobre mortalidad o algo hay en lo que parezca influir en la mortalidad en la literatura como es este estudio multicéntrico americano que se ha presentado ya previamente pues está hecho con en general la no inducibilidad de la taquicardia clínica después de la ablación como el documentado en el efecto post procedimiento es decir que si algo empieza a demostrar de alguna manera o empieza a sugerir que puede tener una mejoría de mortalidad hoy por hoy es el eliminar la taquicardia ventricular clínica no la taquicardia ventricular inducible en general por otro lado en la mayoría de estas series no hay un análisis multivariante son pocos eventos normalmente son pocos pacientes y no da de sí lo suficiente pero si hacemos análisis multivariante en series multicéntricas con muchos pacientes por ejemplo en este vemos que introduciendo el total de las taquicardias monomórficas que se le han inducido al paciente e introduciendo el total de las taquicardias que quedan después de la ablación como taquicardias inducibles esta variable la taquicardia ventricular que queda después de la ablación inducible se pierde aunque tenía significación en el estudio univariante se pierde en el estudio multivariante lo importante es que el paciente que tiene muchas taquicardias ventriculares monomórficas inducibles es un paciente con mucho sustrato y hagamos lo que lo dejemos inducible o lo dejemos no inducible probablemente es un paciente que va a recurrir más independientemente de que consigamos quitar más o menos de esas taquicardias Por último la última hipótesis digamos que merece comentario es bueno cada taquicardia ventricular inducible es un circuito potencial tampoco perdemos nada y la intentamos inducir si es inducida y es mapeable intentamos la ablación y si no la quitamos y seguimos induciendo esto es cierto pero no es gratis de hecho si nosotros empezamos a intentar inducir taquicardias nos vamos a encontrar con que prácticamente en los dos tercios de los pacientes vamos a inducir taquicardias que no son mapeables y no son mapeables porque requieren una determinación inmediata o porque degeneran durante el mapping o durante la ablación a efibrilación ventricular dicho de otro modo son taquicardias en las que el paciente se va a llevar a algún choque que otro y cuantos depende de lo agresivos que seamos para seguir intentando inducir cuanto más agresivos seamos más choque se va a llevar el paciente esto nos lleva a procedimientos del orden de seis horas de media con rangos de incluso once horas de procedimiento de ablación de taquicardia ventricular en Murcia a esta hora han cerrado ya el hospital prácticamente lógicamente los procedimientos largos y complejos llevan complicaciones y las complicaciones de las que estamos hablando en ablación de taquicardia ventricular son taponamientos cardíacos son accidentes cerebrovasculares insuficiencias cardíacas muchas de las cuales son tardías y no constan en la hoja de ablación con lo cual no salen en los registros bloqueos auriculoventriculares tormenta eléctrica shock y disociación electromecánica no estamos hablando de complicaciones banales ni mucho menos de hecho incluso los grupos con más experiencia son prudentes y hasta un 20 o un 30% de los pacientes no se atreven a reinducir después del procedimiento de ablación para evitar intolerancia hemodinámica y para evitar riesgos y esto ocurre sobre todo en los pacientes con fracción de acción más deprimida en los pacientes con clases funcionales más avanzadas o en los pacientes con insuficiencia renal que son pacientes digamos de alto riesgo solo induciendo las taquicardias ventriculares podemos encontrar y eliminar los circuitos reentrantes bueno esto es un ejemplo de un estudio en el que los autores es un grupo alemán y los autores concluyen en el estudio que el endpoint que ellos utilizan que es eliminar todas las taquicardias inducibles y dejar al paciente no inducible es el endpoint adecuado para terminar digamos el procedimiento de forma correcta y este es el ejemplo que ponen de uno de los pacientes del estudio en la figura es un paciente al que se le inducen 11 taquicardias ventriculares distintas se mapean todas ellas y se ven que todas las salidas de esas taquicardias ventriculares están alrededor de este borde de la cicatriz es razonable inducir a este paciente 11 taquicardias ventriculares mapear las 11 taquicardias ventriculares y al final terminar aplicando en el borde de la cicatriz pues hombre probablemente hacer un sustrato y eliminar este borde de la cicatriz sin necesidad de inducir las 11 taquicardias tenga un resultado clínico muy similar con un riesgo mucho menor de problemas durante el procedimiento así que como conclusiones la ablación aislada de la taquicardia ventricular clínica puede ser eficaz en un grupo probablemente no despreciable de pacientes con cardiopatía isquémica sobre todo los pacientes con mejor fracción de eyección que la inducción repetida de taquicardias ventriculares no clínicas durante el procedimiento de ablación puede ser peligrosa en pacientes de riesgo y que los resultados a medio plazo de ambas estrategias son discutibles y por lo tanto ante la duda de cuál es mejor pues probablemente hay que primar la seguridad de un procedimiento relativamente más tolerable nada más muchas gracias esteban tu turno doctor Torrecilla pues muchas gracias Javier y muchas gracias a la sección por esta invitación a a dar la réplica al doctor García Alverola y a su tesis al final con tanta controversia vamos a salir de la sala con la sensación de que lo importante es que nuestro padre y nuestra madre nos sigan queriendo la verdad es que y esto vuelve a reproducir una diapositiva del doctor Guerra ya se empiezan a repetir las diapositivas ¿verdad? esto es una tesis una afirmación bien clara del grupo artículo de revisión que comentaba antes el doctor Guerra y esta es la propia opinión del panel de expertos del año 2009 la verdad es que con semejantes afirmaciones está claro que no nos debe extrañar que la controversia existe pero también que probablemente subsista al final de esta charla bueno lo cierto es que vas a hacer un pequeño repaso de cuáles han sido los objetivos mayores de los grandes estudios por supuesto me estoy refiriendo a estudios observacionales estamos en un topic absolutamente observacional y la verdad es que no es fácil encontrar estudios en que el objetivo mayor haya sido exclusivamente ir a la taquicardia ventricular clínica si a mí me preguntan cuál es el porcentaje de inducción de taquicardia ventricular clínica generalizable más o menos homogéneo en nuestros estudios la verdad es que no lo sé a mí me gustaría incluso antes de rebatir con datos contrarios que los hay ¿verdad? llevar un poco a la consideración de la audiencia una pequeña reflexión previa está claro que la fiabilidad de los distintos en points en ablación se ha fundamentado hasta hace bien poco en la menor o mayor tasa de recurrencias espontáneas en un seguimiento más o menos amplio y hay que reconocer que eso tiene sus limitaciones de entrada la reproducibilidad intrínseca de la inducción de la taquicardia ventricular en absoluto es óptima lo sabemos todos además de los cambios a corto plazo que puedan tener el tono autonómico en el momento del estudio las condiciones de carga el estrés parietal la posible isquemia aguda si además tenemos en cuenta la posible influencia de alteraciones en el tratamiento antiarrítmico posablación pues más todavía y más todavía si tenemos en cuenta la propia evolución y progresión a largo plazo de la cardiopatía estructural en este caso isquémica de nuestros pacientes más aún la propia evolución temporal tanto en un sentido como en otro de las propias lesiones de ablación que las valoramos en agudo pero que no podemos predecir claramente su evolución a corto y medio plazo en definitiva no dejan de ser consideraciones que limitan la consistencia de la propia inducibilidad de nuestras taquicardias ventriculares en los estudios y la segunda cuestión que forma parte de esa reflexión previa es ablación si o no hidrataglicardia ventricular auténticamente clínica y eso es un problema quizá todavía algo más importante a mi juicio más todavía con el uso generalizado de DAIS cuantas veces nos tenemos que fundamentar única y exclusivamente con los electrogramas almacenados del paciente electros incompletos probablemente más cuando los episodios son peor tolerados el pleomorfismo clínico en absoluto es una excepción en semejante contexto hay medianas de hasta tres morfologías distintas de taquicardia ventricular en muchas series no es mi experiencia no es nuestra experiencia pero bueno está en algunas series por no tener en cuenta la influencia de fármacos que se han cambiado las precordiales una longitud del ciclo de la taquicardia similar tampoco es en sí misma y de forma aislada un indicador suficientemente fiable de que estamos delante de la misma taquicardia que la clínicamente documentada con sus limitaciones en definitiva no nos tiene que extrañar que al final el documento de consenso tenga que llegar a definiciones mucho más pragmáticas de taquicardia ventricular presuntamente clínica y ahí terminan las precisiones en muchos casos en definitiva se nos diluye también el segundo componente si había un primer componente era inducibilidad de la clínica el segundo componente es verdaderamente cual es la clínica y que conseguimos en nuestro estudio es bien sabido que podemos tener diferentes morfologías de QRS a partir de una misma vía común que se nos constituye como una posible diana virtual para todas ellas a partir no solo de las diferentes salidas no solo de los diferentes puntos de salida sino también de los diferentes cursos evolutivos que tengan esos distintos puntos de salida a la hora de despolarizar toda la masa ventricular como ocurre en este panel inferior en el que la taquicardia objetivada en el punto de la zona de escara en absoluto se modifica a pesar de un cambio claro en la morfología de los QRS es sugestivo de que posiblemente lo único que ha ocurrido es un cambio en el punto de salida de la taquicardia y no un cambio de su mecanismo subyacente evidentemente experiencias previas intentando comparar la tasa de recurrencias dependiendo de la existencia o no de cualquier taquicardia ventricular inducible lo que para muchos se denomina éxito completo frente a aquellos en que el éxito parcial se reduce solo a eliminar la taquicardia clínica pues hai bastantes hai bastantes y desde luego ni hai tempo ni podemos aburrir a la gente está claro que por fijarme en la última fijarme en el estudio Helpity publicado hace unas semanas 40% de recurrencias en el grupo de pacientes no es un estudio pequeño en el grupo de pacientes con ablación completa y eliminación de la inducibilidad de cualquier taquicardia frente a un 83% en el grupo de pacientes en que el éxito fue parcial en la medida de que solo la no inducibilidad se consiguió en la taquicardia ventricular clínica que no hace sino reproducir experiencias previas en las que no solo la no inducibilidad de taquicardia ventricular alguna reducía la tasa de recurrencias sino también reducía la tasa de un combinado de mortalidad cardíaca más mortalidad súbita estamos hablando por tanto de reducciones del riesgo relativo que aquí estoy viendo del 86% en el segundo caso en concreto recuerdo que eran mortalidades en torno a un 18% frente a un 8% por tanto ya no solo no solo hay datos sugestivos de reducción de recurrencias también estamos hablando de un endpoint más duro que de nuevo reproduce experiencias previas con reducciones de mortalidad y me estoy refiriendo aquí a no inducibilidad de TV no clínicas mucho más ajustado a lo que en principio debo defender también reducciones del riesgo relativo de mortalidad total del 58% hablo por tanto de ablacionar todo lo que respire pues no obviamente no pero sí quizá aquellas TV con longitudes de ciclo que se alejen de lo que clásicamente ha venido siendo considerado como flúter ventricular obviamente que sean monomórficas más aún si son reproducibles en su inducción hombre más todavía si se pueden cartografiar en zonas patológicas próximas o en relación con las previas más aún si comparten en la cartografía áreas críticas con la propia taquicardia ventricular clínica en definitiva lo que podríamos considerar obviamente entre comillas como clínicamente significativas ha sido una práctica habitual en muchos centros o en la filosofía de muchos autores bueno intentar ablacionar aparte de la clínica aquellas con longitudes de ciclo que sean más lentas de la clínica no deja de ser un abordaje razonable pero sin embargo experiencias previas tampoco lo soportan y taquicardias con longitudes de ciclo muy rápidas en el rango de lo que hemos llamado toda la vida flúteres ventriculares lo cierto es que en absoluto son insignificantes tienen un impacto clínico negativo y no se pueden considerar como un dato inespecífico de la propia estimulación programada que de nuevo no hace sino corroborar experiencias previas con ausencia de evoluciones a largo plazo en mortalidad total en los pacientes en que se inducían estas taquicardias frente a aquellos en que no se inducían más que taquicardias ventriculares con ciclos por encima de 250 que de nuevo se reproducen en otros autores el impacto pronóstico de estas taquicardias ventriculares más rápidas entre 200 y 250 la verdad es que es similar al hecho de inducir taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas y significativamente más elevado que lo que ocurre en pacientes en los que o no inducimos nada o solo inducimos flúteres ventriculares como vemos aquí en esta gráfica más todavía y ya voy terminando la propia filosofía y estrategia de lo que a mí me ha parecido quizá el paso más importante en la ablación de taquicardias ventriculares la ablación de sustrato en definitiva una estrategia absolutamente probabilística sobre circuitos virtuales que no precisa la inducción de taquicardias reentrantes demostradas mediante inducción menos aún si son clínicas o no y su eficacia a largo plazo tanto con técnicas de decanalización como con técnicas de ablación de potenciales tardíos o técnicas de cerclado la verdad es que es a mí me parece clara en definitiva son datos que nos abogan a una ablación más completa que no deba restringirse solo a lo que consigamos reproducir y se parezca mucho a lo clínico en nuestros estudios de pacientes con taquicardias ventriculares en definitiva el propio objetivo de inducibilidad y la misma identificación de auténtica taquicardia ventricular clínica en absoluto son consistentes en nuestra práctica de nuestros pacientes del día a día uno intenta hacer siempre lo mismo y al final hace lo que puede tampoco se sostiene siquiera la estrategia de no ablacionar las taquicardias ventriculares más rápidas que la clínica siempre lo de clínica entre comillas más aún la propia ablación de sustrato es una terapía eficaz a pesar de no dirigirse a circuitos claramente operativos con evidencia clínica y demostrados mediante inducción está claro que a pesar de que no existen en absoluto datos concluyentes ni contundentes pues hombre si hay una taquicardia ventricular cartografiable tendrán que estar conmigo que hay un circuito virtualmente abordable y eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor refilla tenemos bueno estamos fuera de tiempo pero yo creo que tenemos cinco minutos para la discusión o para preguntas si no hay preguntas yo lo que siempre me he planteado cuando lees los artículos es el concepto de no inducibilidad pero es muy difícil comparar artículos cuando realmente no acabamos de tener una metodología de no inducibilidad y entonces realmente no sabes lo que hace la gente ¿no? yo estoy absolutamente de acuerdo de hecho hombre no voy a decir que tampoco sé lo que hago yo pero también sé que va a depender de cada caso va a depender de cada caso uno intenta tener una actitud homogénea y uno lo intenta en el sentido de primero hacer mi papa de voltaje si mientras lo estoy haciendo he inducido tres fibrilaciones ventriculares la cosa cambia a partir de allí intento inducir si el paciente clínicamente sé que ha tenido taquicardia documentada y además sé que esa taquicardia ha sido bien tolerada pero a partir de allí todo a la variabilidad que tú quieras dos extraestímulos o tres extraestímulos pues depende si con dos extraestímulos tengo TV polimórfica sé que el tercero a lo mejor no voy a conseguir grandes cosas específicas si ya con dos tengo hasta 17 extraestímulos puestos los dos míos y los 16 de la propia polimórfica isoprenalina sí o no pues no está prohibido pero yo jamás he puesto isoprenalina en un paciente isquémico en definitiva cada uno Arcadio sí yo creo que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho en nuestro grupo el tema de las posibles complicaciones de la inducibilidad digamos sin límites de hecho yo estoy convencido de que eso está infraestimado en los registros que hay de complicaciones porque a todos nos ha pasado el paciente que se han inducido dos o tres o cuatro tachicardias ventriculares y que es por la tarde o al día siguiente cuando desarrollen suficiencia cardíaca y cuando terminen una situación crítica entonces hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de que los choques de los desfibriladores son malos y yo creo que nos vamos a dar cuenta también de que los choques en el laboratorio probablemente tampoco son buenos y la estrategia de inducir 20 tachicardias ventriculares en el laboratorio y darle 15 choques al paciente para que no le dé el desfibrilador 1 de aquí tres meses pues no nos ha parecido nunca demasiado prudente entonces yo creo que efectivamente hay que ser práctico un poco y hay que depende mucho del caso hay que intentar inducir la TV clínica porque es la que hay que quitar y si de paso se inducen más TV mapeables perfecto pero como dice Esteban si empezamos a inducir tachicardias polimórficas y se induce una tachicardia mal tolerada nosotros somos partidarios de pasar a sustrato si queremos seguir ablacionando pero no seguir intentando en el tema de la inducción Ángel si yo quería decir una cosa que va muy de acuerdo con lo que ha dicho Arcadio vamos a ver en el tema de las ablaciones de la ablación de la taquicardia ventricular después de un infarto hay muy pocas cosas que yo tenga claro yo tengo claro que esas tachicardias vienen todas de las cicatrices segundo que tengo claro que vienen dos zonas de conducción lenta y que donde se producen siempre las tachicardias cuando yo lo veo en un ritmo sinusal tienen electrogramas que se pueden inferenciar del resto de la cicatriz entonces eso lo tengo clarísimo lo que no tengo clarísimo es lo que pasa con la inducibilidad no sé si voy a inducir la TV clínica no es la TV clínica siempre es difícil no tiene nada más que registro del desfilador en muchas ocasiones si miras todo lo que está en la literatura pues no se sabe lo que pasa con la supresión de todas las tachicardias inducibles o no pero no digo que no se sepa porque no haya datos sino porque los datos son controvertidos porque en uno se sale que sí y en otro sale que no entonces ¿qué pasa? hago una simplificación de todo lo que tengo entonces intento eliminar todas las zonas de conducción lenta de una cicatriz eso de entrada procuro no darle choques porque un choque es tan malo en el laboratorio como si se lo da en su casa y probablemente sea peor en el laboratorio porque has inducido una tachicardia el señor está sedado está más hipotenso o lo que tú quieras y una vez que he quitado todo lo que considero que es una zona de tachicardia supuestamente putativamente está relacionado con una zona de tachicardia porque tiene conducción lenta y está conectada con el miocardio normal pues intento ver si queda alguna tachicardia mapeable que pueda ser parecida a la tachicardia clínica y con eso los resultados que tenemos a largo plazo no son ni mucho menos inferiores a los que están publicados en todas las series en las que les pueden dar diez choques al paciente durante un mismo estudio que no son comparables bueno eso que no son comparables pues son comparables porque tienen la misma fracción de adición la misma distribución de los infartos ¿entiendes? entonces yo creo que debemos simplificar y apoyarnos en las cosas que tenemos claras infarto electrogramas tardíos canales y que la inducibilidad es lo que menos claro tenemos ¿y cuál es vuestro objetivo cuando termináis la ablación de sustento? el objetivo es eliminar todas las zonas por lo menos se eliminar todas las zonas de conducción lenta que hay dentro de una cicatriz ¿y al final del estudio de la ablación no comprobáis si es inducible o no el paciente? sí, pero solo al final yo por lo menos solo al final ¿y si induces? y si se induzco la mapea y si no queda para el epicardio y espero a que tenga una recurrencia para meterme ahí ¿lo utilizáis las dos cosas? primero intentas eliminar todos los electrogramas pero la forma en la que utiliza las dos cosas no es a una inducibilidad voy a por esa a una inducibilidad por esa porque acabas induciendo 20 taquicardias y cardiovertiendo al paciente 20 veces yo estoy absolutamente de acuerdo con eso solamente induzco una al final si es mapeable y es abordable el del endocardio voy a por ella y si no pues se queda para ver si recurre y va a salir al epicardio ¿y cuando las has inducido ¿por qué has ido? ¿por qué has no has identificado? la mayoría de las veces luego no identifico después de eliminar un sustrato endocárdico de forma completa la mayoría de las que induces tú puedes estar ya tres horas mapeando que generalmente no están en el endocardio o son extremadamente rápidas bueno como estamos fuera de tiempo si no hay más preguntas yo creo que podamos dar podemos dar por concluida la sesión una sesión que yo creo que ha cubierto las expectativas que teníamos todos ha sido súper interesante y bueno ya hemos visto que prácticamente cualquier estrategia se puede defender lo cual quiere decir que nos queda mucho trabajo por hacer gracias por la atención a todos aplausos gracias aplausos